Bienvenidos queridos amigos como cada fin de semana un placer estar con ustedes y ya estamos listos acá en media querubín clave zapata el dueto los querubines los artistas de la casa ustedes saben que humilla tiene licencia para reírse a carcajas y en cualquier recinto vamos a decirles una frase que no la han escuchado nunca acá hoy les tenemos un programa muy especial bueno si hoy les tenemos un programa muy especial en este maravilloso programa que precisamente se llama la vitro la parrandera y del recuerdo de san pedro tv felices de estar con ustedes de nuevo y les decía que le tenemos un programa muy especial a pero antes el saludo de humilla el saludo vamos a saludar todos a todos los televidentes de la vitro la parrandera del recuerdo de san pedro tv también saludamos a libardo álvarez el director fabio muñoz el camarógrafo y andrés álvarez el editor bueno les traemos un ramillete de canciones rancheras pero acompañadas con el mariachi ustedes saben que son las mismas canciones rancheras rancheras porque la cantan los rancheros los campesinos mexicanos y los campesinos colombianos más que todo paisas pero acompañada con el mariachi y mira que en todo en la vida ha habido como cierta escala cierta discriminación algo más valorado que lo otro y entonces la música que llamamos campirana que es lo que conocemos aquí como huasqui carnera se tocaba con instrumentos muy elementales y muchas veces eran instrumentos construidos por los mismos los mismos músicos campesinos ajá entonces esta música se escuchaba de pronto en los lugares más humildes ya la música que era de mariachi que era con instrumentos pues digamos de fabricación industrial y lógicamente que conformar un mariachi pues es más complejo claro necesitan más artistas se necesitan más instrumentos con una voz muy grande más instrumentos los mariachis tocaban en los lugares más importantes de cada pueblo de cada ciudad y normalmente en cada pueblo había una cantina una sola cantina y era una cantina grande era muy importante allá no es como hoy día que los espacios son tan costos era una cantina muy grande pues si había una sola cantina era porque era muy grande y toda la gente iba a esa cantina y como les he contado en muchas ocasiones en los tiempos anteriores no habían muchos reproductores de música como hoy en día que usted coge el celular y es decir hay de todo tipo de reproductores de música sino que la música se hacía en vivo entonces en la cantina en esas cantinas importantes había un mariachi entonces usted no le echaba al piano la moneda sino que le decía al mariachi iba tóqueme la misma la que me gusta la de siempre y era todo con agrupación se le pedía en vivo y era que te digo lo más bonito pero tiempos muy bonitos claro porque es que indiscutiblemente si vos vas a un lugar de eso pues lo bonito es escuchar música en vivo y vamos a escuchar una de las canciones más importantes del cancionero ranchero mexicano y lógicamente el cancionero latinoamericano que llama allá en el rancho grande en esta gran versión que hace jorge negrete la autoría de la canción de juan juan díaz del moral en la letra y de don emilio donato branga en la música aunque hay quienes dicen no que la canción es mía que la canción sí mejor dicho como que es la la más clara sí como como te digo la versión más creíble de la autoría de juan díaz del moral esta canción a propósito en la versión de chito guisar fue la primera película ranchera que se usa en méxico la primera película importante que se usa en méxico entonces vamos a compartirla con ustedes canciones que no las escucha usted sino aquí en la vitrola parrandera y del recuerdo de humelia allá en el rancho grande interpreta jorge negrete y se escucha aquí en la vitrola parrandera y del recuerdo de san pedro tv allá en el rancho grande undercover только inespero Ghay nos escucha aquí en el rancho grande había una rancherita de alegre me decía que alegre me decía aquí en el rancho grande aquí en el joven Soné, como los usa el ranchero, se los comienzo de lana, se los acabo de cuero, Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía, El punto de los rancheros, en meter su buen caballo, a ensillarlo por las tardes, Y a luego, darme la vuelta al vallado, allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía, Como digo el doctor, que siga, el que sigue, seguimos con canciones de mariachi, de los clásicos más importantes del cancionero mexicano, Y el cancionero popular latinoamericano y ranchero, vamos a presentarles, este que si es un verdadero clásico, Juan Charrasqueado, también es la versión de Jorge Negrete, porque pues a mi juicio, es la mejor versión que hay de Juan Charrasqueado, Es que un cantante como Jorge Negrete no se vuelve a repetir, no se ha vuelto a ver, ¿no? Mire que la cosa no es tan sencilla como la gente cree, hoy día, con la facilidad de la tecnología, Cualquiera coge, compra un babble, compra un teléfono celular, un cable, un micrófono y ya es un cantante, Esta gente estudiaba, el que quería cantar estudiaba, y esta gente tiene conocimiento, de estudios en el conservatorio, Es más, esta voz de Jorge Negrete es muy lírica, porque precisamente tuvo conocimiento de estudios en el conservatorio de música lírica, Y aparte de eso es un tenor, una voz grandota, una voz que te llega. Tremenda, impactante. Impactante, exactamente. La autoridad de la canción es de Víctor Cordero, el mismo compositor del Puente Roto, Y que fuera casado también con Margarita Padilla, la de las hermanas Padilla, Víctor Cordero, a Recoechea. Juan Charrasqueado se llama la canción. Charrasqueado. Y toda la gente escucha la canción, habla de Juan Charrasqueado, pero bueno, ¿y qué es Charrasqueado? Me preguntaban a mí, ¿qué es Charrasqueado? Pues no sabíamos qué era Charrasqueado, hasta que pues... Hasta que nos contaron hace mucho tiempo que es Charrasqueado. Charrasqueado es aquella persona que tiene una cicatriz, una marca en el rostro que le dejaron hecha con una Charrasca. Charrasca era el nombre que le designaron en un pueblo que se llamaba Zubriago, o que se llama Zubriago en España, Le designaron ese nombre al sable. Charrasca. El nombre del sable, perdón, cuando era como Charrasqueado, entonces le decían Charrasca al bable. También se le denominaba Charrasca a un cuchillo que era hecho como con una sierra, tenía dientes como parecido a un cerrucho. O a un machete también. Y también en México le dicen Charrasca a un machete. Entonces, a Juan Charrasqueado, uno de los rivales, porque él era querido por todas las mujeres, uno de los rivales le cortó la cara con un machete, y el machete le dicen una Charrasca, y por eso le decían Juan Charrasqueado. Juan se apodaba y lo llamaba Juan Charrasqueado. Claro, tenía su cicatriz hecha por un machete. Así que vamos a escuchar a Juan Charrasqueado acá en la Vitrola Parrandera, ¿no? Juan Charrasqueado interpreta Jorge Negrete, y se escucha aquí en la Vitrola Parrandera y del Recuerdo de San Pedro TV. Voy a contarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron avisar Cuídate Juan, que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistola en mano, se le echaron de a montón Estoy borracho, les gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregón Bonitos toros llevan hoy al matadero Qué buen caballo va montando el caporal Y a las campanas del santuario están doblando Todos los pies se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo, llora y reza por su juan Aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero, charrasqueado y burlador Que se creyó de las mujeres con sentido Y fue borracho, parrandero y jugador Estas canciones solo las escucha Las escucha usted en la vitrola parrandera Y del recuerdo Oiga, el agradecimiento a todas las personas Que nos encontramos Hay veces que se encuentran Vamos nosotros, se humilde y yo caminando Cuando una persona se queda mirándonos Y nos sorribe Ay, los estoy viendo en la emisora O sea, era en el canal Así nos dijeron ahorita Eso sí, en el canal Los estoy viendo en la emisora Yo en la emisora O sea, era en el canal Ah, sí, en el canal Y nos dicen Ah, qué programa tan bonito Y entonces nos dicen Ay, son los mismos, son los mismos Y le digo, no, no, somos otros Bueno, el agradecimiento a todas estas personas Que gustan de este programa Los oyentes, los televidentes De la vitrola parrandera Son los que más saben de música Música campirana Artistas de música campirana Que cantaron con mariachi Vamos a traerle nada más ni menos Al dueto américo Que eran David y Carolina González Que hacían el dueto américa Y que empezaron cantando música campirana Lo que llamamos aquí Música aguasquia y carnera Y que por su gran capacidad vocal Por su capacidad artística También cantaron con mariachi Porque es que Ustedes no me la van a creer Pero no todo cantante Le queda el mariachi Hay gente que le chilla el mariachi Claro, claro No le queda Pero a ellos les quedó perfecto Sí, pero hay gente que Hay cantantes que cantan Con el requinto O de pronto cantan Incluso con la banda O con el grupo norteño O cantan a dueto O digamos Cantan un pedacito de trompetas Otro pedacito de violín Un pedacito de acosión Un pedacito de requinto Como se estira mucho En la música popular Pero le metes el mariachi entero Y el tipo le chilla el mariachi Sí Entonces a todo el mundo No le queda el mariachi Vamos a traer una canción hermosa Que usted no la escucha Si no acaba En la vitrola parrandera Y del recuerdo Está olvidada por allá En el baúl Donde guardamos los tesoros musicales Y que los compartimos únicamente con ustedes Porque son los que más saben de música Precisamente con el dueto América Que también son de aguas calientes Aguas calientes Aguas, aguas, aguas Dicen los mexicanos Aguas, aguas De allá de aguas calientes Así que vámonos con esta hermosa canción Que yo sé que hace muchos años Que no la escuchan No me abandones mujer Interpreta el dueto América Y se escucha aquí En la vitrola parrandera Y del recuerdo De San Pedro TV No me abandones mujer Ahora que te estoy queriendo Las palabras que me diste Me van a costar la vida ¿Cómo quieres que te olvides Si tú eres mi consentida? Aunque les pese Soy el dueño de tu amor Valor me sobran Valor me sobran Valor me sobran Va a luchar por tus amores Valor me sobran Va a tenerte entre mis brazos Nada me importa la vida si me matan a balazo Aunque les pese, soy el dueño de tu amor Valor me sobra, pa' luchar por tus amores Valor me sobra, pa' tenerte entre mis brazos Nada me importa la vida si me matan a balazo Aunque les pese, soy el dueño de tu amor Continuamos con este desfile de canciones... Con este desfile de canciones hermosas, de clásicos, rancheros, acompañados con El mariachi y con estos grandes artistas, otro insigne, baluarte, de lo mejor, de lo mejor Pelo infante Ah, qué belleza, qué cantante, qué hermosa, qué tenor Y vamos a traer una canción que se llama Carta a Eufemia Carta a Eufemia, ¿por qué? Porque es que en aquellos tiempos el 95% de las personas eran analfabetas ¿Sí? Entonces la persona se conquistaba, la mujer amada por cartas Primero se le tenía que mandar una carta Entonces usted iba donde aquella persona que sabía escribir Que sabía escribir y sabía... Y redactar Y redactar la carta Porque no cualquiera la hacía, ¿no? No, pero entonces le escribía la carta Y le decía, léamela, léamela Y la persona se la leía Y entonces le decía, cuando recibas esta carta sin razón Eufemia No, cántemela, cántemela Cuando recibas esta carta sin razón Eufemia Me acuerdo del mocho ¿Te acordaste del mocho? Sí Que le decía eufemia Bueno Humelia Humelia Ay, humelia Pedro Infante La música ranchera La música campirana La música huasque de Carrilea Se ha nutrido también de lo que es el humor Canciones jocosas Como dice un amigo mío en Bogotá Elqui, ¿cierto? Canciones jocosas Canciones muy entretenidas Y esta carta que le hizo Pedro Infante Humelia A pedido de un amigo Eufemia Eufemia, perdón Eufemia A un amigo Es muy chistosa Sí Porque él le dice cosas ahí muy bonitas Que ya la van a escuchar a ustedes Pero en todo caso Se ve ahí Le escribían a una persona una carta Y cuando era, digamos Un contenido que se podía compartir con los demás Todas las personas se aglomeraban ¿Qué dice la carta? Claro, y nadie sabía Y el que sabía le empezaba a leer México Si era un amigo México En el año tantos A tantos de tantos Y le leía la carta Y bueno, es una cosa hasta muy bonita La persona no sabía leer ni escribir Y había pues aquellos que sí sabían escribir Y se dedicaban Que no eran tantos Que no eran tantos Y gracias a mi Dios Que hoy prácticamente todo el mundo sabe escribir Vamos en un medio con esta carta Carta a eufemia Interpreta Pedro Infante Y se escucha aquí En la vitrola parrandera Y del recuerdo De San Pedro TV Esta noche en la partida Grandiosa presentación De la bellísima Cancionera Andaluza Carmen Linares Y Acompañado Acompañado Santiago Por Serafín Pérez No falte usted Bueno, ya está bien que no No puede leer en voz baja No falte usted No falte usted Ya está Y si su buena verse quiere Póngale eso de su muy atento Y seguro servidor Su muy atento Y seguro servidor Dima No me la quede leer por favor Con este ruido Mejor te la voy a cantar Bueno patróncito Muy de oreja Sí piporro Fíjate bien Dice así Cuando recibas esta carta Sin razón Ufemia Ya sabrás que entre nosotros Todo terminó ¿Está bien? Igual Y no la des en recibir A por traición Ufemia Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta Que acabamos de un jalón ¿Correcto? Bueno, pues sigue así No me escribiste Y mis cartas anteriores No sé si las recibiste ¿No es así? Tú me olvidaste Y mataron mis amores El silencio que les dites ¿Por qué no? Bueno, pues sigue así A ver si a esta Si le das contestación Ufemia El amor El amor Ufemia Ya sabrás que entre nosotros Todo terminó Y no la des en recibir A por traición Ufemia Te devuelvo tu palabra Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta Que acabamos de un jalón No me escribiste Y mis cartas anteriores No sé si las recibiste Y te Tú me olvidaste Y mataron mis amores El silencio que le dite Y te Eso es A ver si a esta Si le das contestación Ufemia Ufemia Del amor Pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Torrequísimo Y atento Y muy seguro Servidor Muchas gracias patrón De nada Nachito Fírmale Con la risa de Humelia Continuamos Este Maravilloso programa El saludo de nuevo Para ustedes Que rico Estarlos acompañando Como cada Fin de semana Y mira que Hay mucha gente Que se ve el programa El sábado A las 7 de la noche Y La repetición El miércoles A la 1 de la tarde Porque mira Hay gente que me dice Ah no Los miércoles Almuerzo Me siento allá Y está el tele A la 1 de la tarde Me veo el programa La repetición Así que el agradecimiento Pedro Otro Pedro grande Pedro Vargas Pedro Vargas Oiga Gente que tienen un talento Tan linda Invaluable La voz de Pedro Vargas Era hermosa No y Pedro Como persona Tan lindo No y aquel tipo Tan querido Esa ternura Fue de los últimos De los De los últimos grandes Que fallecieron Sí Pedro Vargas Vivo hasta muchos Muchos años Hace una Hablando de años Hace un año Hace un año Se llama esta canción Y la interpretó Al lado de Libertad Lamarque Libertad Lamarque De origen argentino Digamos Nacionalizada O Que Se radicó en México Durante prácticamente Toda su vida Toda la vida Toda la conocimos Una pequeñita Cantando Actuando Cantante Actriz Y es decir Una gran dama También duró De los medios de comunicación También duró Bastante Libertad Lamarque Porque pues Ella siempre Y hasta protagonizó Para unas novelas Pero muchas Protagonizó muchas novelas Y estuvo en muchas películas De hecho Esta canción La tomamos De una película De Libertad Lamarque Y Pedro Vargas Queremos mostrarle Esta versión Porque hay muchas Versiones de hace un año Porque realmente Hay duetos Muy hermosos En México Pero no se encontraron Digamos Que porque vamos A grabar un disco Que porque vamos A una presentación Si no se encontraron En el cine En una película Y cantaron Grabaron esa canción Para esa película Y eran duetos Sensacionales Por eso les traemos A ustedes Esta versión Es tratada Precisamente De una película De estos grandes artistas Eumelia Hace un año Interpreta Pedro Vargas Y Libertad Lamarque Y se escucha aquí En la vitrola parrandera Y del recuerdo De San Pedro TV Hablando de Grandes Artistas De figuras Sobresalientes Les traemos Nada más Ni nada menos Que a Luis Pérez Mesa Que nació por allá En 1917 En La Rastra Que era como Un cacerío De la municipalidad De Cozalá En Sinaloa En estos días Hablamos De Luis Pérez Mesa Y dijimos Que había nacido En Sinaloa En el programa Que le hicimos A nuestros amigos Los potros De Culiacán Sinaloa Lo llamaban El trovador del campo Esa sencillez Esa capacidad Para cantar Y fue un gran actor Es más En la película Allá en el rancho grande Es uno De esos Personajes Que se disputan Los amores De la muchacha Bonita De allá en el rancho grande Precisamente Con el protagonista ¿No? Con el protagonista Que en este Buen rival fue En esa película Sí Buen rival fue Y él era El que cantaba Porque la película La hizo Como protagonista Pedro Armendariz Y Pedro Armendariz No era cantante Entonces las canciones Las cantaba precisamente Luis Pérez Mesa Que allá en el rancho grande Hacía el papel De Martín Que era como Digamos No era el segundo Al mando De rancho grande Sino que era el tercero Era el tercero Y que le dijeron Que le iban a nombrar caporal Pero resulta que El dueño El patrón Nombró fue A Jorge Negrete El caporal Y lo nombró caporal Y Aquí traemos Esta canción hermosa Que se llama El venadito Una versión que me encanta Que me gusta mucho Y la versión que nosotros Hacemos Es la versión De dos de América Que le gusta mucho a la gente Y me recuerda De los primeros Ensayos Y de las primeras Presentaciones El venadito Los querubines Que cantamos Tanto el venadito Aquí es la versión De Luis Pérez Mesa Que tiene algunos besos Que son diferentes Y que me gustan Mucho A mí En la cantada De El trovador Del campo Un gran actor También como les decía Y que tiene muchas películas Se valoraron mucho Los artistas Y todos eran Cantantes Y eran actores Allí en México En la época dorada Del cine mexicano El venadito Interpreta Luis Pérez Mesa Y se escucha aquí En la vitrola parrandera Y del recuerdo De San Pedro TV Soy un pobre venadito Que habita en la serranía Como no soy tan mansito Cono bajo al agua de día De noche poco a poquito Y en tus brazos Vida mía Quisiera ser perla fina De tus lúcidos aretes Pa' besarte en la orejita Y morderte los cachetes Quien te manda a ser bonita Que hasta a mí me comprometes Quisiera ser perla fina De la corona de España No te vayas No te vayas al color Que también la vista engaña Lo trigueño es lo mejor Que lo blanco tiene maña Le pregunté a una bonita Que si me lavaba el paño Y me contestó la indina Si usted Quería hasta lo baño Pero muy de mañanita Porque tarde le hace daño Me subí al cerro más alto Para devisar los planes Donde riscan aguilías No rifan los gavilanes Y las naguas amarías Aunque se pongan olanes Voy a ser una barata Y una gran realización Las viejitas a cuartía Las muchachas a tostón Los yernos a seis centavos Y las suegras de pilón Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta No más que nos libre Dios Y para cantar este tipo de canciones Con humor Este tipo de canciones o cosas El charro de charros Don Antonio Aguilar Cuyo nombre era Antonio Pascual Aguilar Barraza Es más Era compositor Pero las composiciones de él No las firmaba como Antonio Aguilar Sino Decía autor Pascual Barraza Entonces uno El que no sabe cómo se llama Creíamos que no tenía composiciones Que no se sabe quién es O que no tenía composiciones Pero sí Y esta canción Me gusta mucho Me parece hermosa Porque el más dicharachero De los cantantes El más dicharachero De los charros Repito Repito Estudió en el conservatorio Se preparó Porque La familia quería que fuera médico Que fuera arquitecto Abogado Y él dijo Yo quiero ser cantante Y se escapó Entonces un tío le dijo Le voy a pagar los estudios Pero si va a ser cantante Tiene que estudiar Y se fue a estudiar Y el tío le pagó los estudios Ajá No cantó música lírica Porque no le sonó La música lírica Sino que le sonó La música ranchera Le sonó Casi con todos estos artistas Pasó lo mismo Estudiaron en el conservatorio Música lírica Pero pocos terminaron Cantando óperas Arzuelas Y todas aquellas cosas Sino que cantaron Música ranchera Y este es el caso Pues de Antonia Aguilar Y esta canción Me parece muy bonita Porque es dedicada A aquella muchacha ranchera Esta muchacha campesina Que sale del campo Se va a la ciudad A trabajar Y lógicamente Que sin ninguna preparación Se engrandece A lo único que puedes Aspirar Es a trabajar Como muchacha De servicio En una casa De lógicamente De ricos Porque cualquiera No iba a pagar En ese tiempo Una servidumbre Ajá Pero resulta Que la muchacha Ya cambiaba Cuando venía O cuando la veían Allá en la ciudad Ya era otra Ya caminaba diferente Ya se pintaba Ya usaba vestidos Cuando volvía al rancho Ya estaba cambiada Hombre Ya era otra persona Y venía Decía que ella Que ella trabajaba En una oficina Que era Mecanotaquígrafa De alguna Empresa importante Es decir Y aquí en esta En esta canción Le dice Le dice Tony Aguilar Que cambió mucho En el rancho Te conocí Con el nombre Martiniana Y aquí te cambiaste El nombre Te llamas Lucrecia Y hay una parte Que me gusta mucho Y es aquella parte Donde le dice Que ella traes Aretas Y collares Y aretas muy bonitas Y cuando en el rancho Ni las orejas Te iba bien lavadas Entonces le dice Y traías unos taponzotes De cera De cerilla Que no te dejan oír Y se acuerda De uno De ahora 50, 60 años Que la gente Se bañaba poco En el campo Y preciso Tenía cera Allá en los oídos Porque los oídos Producen cera Si usted no se baña Se la acumula Y llega un momento Que usted no puede ni oír Le decían A la persona Cuando la llamaban Le decían ¿Cómo? Que te laves las orejas Dole Le decían Que te laves Porque es que sí Era muy común Eso que a la persona Le llenaran los oídos De cera Y no escuchaba Porque el baño Era muy de cuando en cuando Así que vamos a escuchar Esta canción Tan charra Como decimos Acá en Colombia La pobre rica Con Antonio Aguilar Y se escucha aquí En la vitrola parrandera Y del recuerdo De San Pedro TV Más bien es la rica pobre Ay mis amigos Nunca hay que presumir De lo que uno no es Ranchero ranchero Capitalino capitalino Ratero ratero Pero siempre ser sincero Ay la bestia historia De esta mujer ingrata Como millonaria Presumes ahora Esa es la noticia De toda la gente Que ya no te acuerdas Cuando te ponías Esas enagotas De a cuatro por veinte Y lo mandaba Y lo mandaba zapata Pata rajada Ahora ya te pones Ropa americana Que ni las rodillas Siquiera se tapa Ya no es minifalda Es chiquifalda Ay cuanta visión Que ya no te acuerdas En tu triste rancho Las nahuas de manta Que al suelo arrastraba Eres rica pobre Que sueña despierta Entraste de criada Te sientes patrona Sobre todo cuando la señora Se va de fin de por ahí De semana Como andarazo El día que te corran Por tus malas mañas Serás lo que fuiste Ranchera pajona En el rancho Yo te conocí Con el nombre De martiniana Y aquí en la ciudad Te cambiaste el nombre Y ahora te llamas Lucrecia Ay que bárbara Que barbaridad Ahora traes collares Y pulseras de oro Y ya traes luciendo Y nasa racada Habias de acordarte Lo que tu eras antes Que ni las orejas Traibas bien lavadas Te decían la sorda Porque traes unos tapozotes De cerilla Que apenas te podías Oye Hasta que te los quitaron Con una estaca Y acaba Ingrata Por allá presumes De mucho peinado Las uñas pintadas Los ojos piznados Andas presumiendo Lo que tu no tienes Y tus hermanitos Ya casi empuerados Te llaman enseñando Todo 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 Eres rica Pobre Que sueña Despierta Entraste de criada Y te sientes Patrona El día que te corran Por tus malas mañas Serás lo que fuiste Es canchera pajona Hablando de duetos De música campirana Que tuvieron acceso A las grabaciones Con mariachi Tenemos que hablar Indiscutiblemente De María y de Memo De María Padilla Y tenemos que hablar De Guillermo también Este fue un dueto Excepcional Este fue un dueto Excepcional Y Muchas de sus canciones Fueron precisamente Grabadas Con Con Mariachi Porque Guillermo Fue violinista Del mariachi De mariachi De mariachi México Entonces Hubo muchas canciones Aunque hubo canciones También que la cantaron Con 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 Únicamente Con el arpa Y el requinto La mayoría De sus canciones Fueron grabadas Con el mariachi Y Este dueto Fue uno de los más sólidos Digamos Y que mejor le salió El mariachi Porque es que yo le decía A todo el mundo No le queda el mariachi Y es que las voces Del dueto Azteca Son La voz De Que hace esta muchacha ¿Cómo se llama? María María Es una voz Grande Yo pensé que era Dos voces De hombre Pero no Es un hombre Y una mujer Entonces Tiene un redito Donde puede bajar mucho Donde puede subir bastante Donde puede bajar mucho Entonces es muy capacitada Y aquí se las vamos a presentar A ustedes Les había contado yo En algunas ocasiones O creo que no les había dicho Que anteriormente Cuando se grababa una canción En el acetato Se anunciaba la canción Dentro de un disco Y yo les voy a dejar Escuchar a ustedes Acá El equipo de producción Les va a dejar Escuchar a ustedes Antes de iniciar la canción Se colocaba el disco Ese disco de acetato De 78 revoluciones Ese disco negro Y antes de De empezar la canción El El anunciante Que era Un tipo Inglés Anunciaba la canción Por ejemplo En este caso Que es una canción Grabada Para una casa disquera Que llamaba Seco Seco El anuncia Seco Es la de la serie universal Que era un sello verde Y Anuncia El nombre de la casa disquera La referencia La referencia del disco Anuncia El nombre de la canción Lógicamente El nombre del cantante El nombre de los acompañantes Y también en ocasiones El nombre Del autor Del compositor Entonces Es muy bonito Me parece muy bonito Eso Eso no se volvió a usar luego Pero venía Dentro del disco Usted ponía el disco Lo primero que salía Escuchaba el anuncio Era el anuncio Una cosa Una cosa A lo mejor bonita En este caso Que era el mariachi México De Pepe Villa Todo eso lo anunciaba Un locutor Antes de empezar la canción A propósito Esta es la versión Más hermosa Que hay de esta Canción Que es tan bonita Que es tan bella Y que nos traes tanto Recuerda Es una canción de madre Y A mi juicio Es la mejor versión Que se hizo Del huérfano En el sello Seco De su serie Universal Eumelia El huérfano Interpreta El dueto azteca Y se escucha aquí En la vitrola parrandera Y del recuerdo De San Pedro TV Seco 7458A Matrix number SR-8410-3212 El huérfano Dueto azteca Con el mariachi México De Pepe Villa Desde luego Yo confirmo Que es muy cierto Y muy notable Que no hay dicha En este mundo Sin tener Una a sus padres A cada paso Que doy Hoy que reflexiono Es tarde Estas lágrimas Que lloro Me recuerdan De mi madre Malos ratos Se pasaba Ella muy desesperada Con lágrimas En los ojos Muchos consejos Me daba Cuando me salí A pasear Recuerdo Que me decían No te vayas A tardar Amor de la vida Mía Que yo temo Que algún día No me vayas A encontrar Música Pobrecita de mi madre Con qué lástima Con qué lástima murió Dormidita se quedó En un sueño Primos, parientes Y hermanos Me avergüenzan En la calle A cada paso Que doy Me recuerdo De mi madre Los hijos que estén presentes Pongan toda su atención Cuando mi madre Canciones rancheras Interpretadas Por los mejores Artistas De la canción Mexicana Y que se convirtieron En los mejores Artistas De la canción Latinoamericana Y acá en Colombia La música mexicana Siempre ha gustado mucho Es más Las emisoras Tenían Algunos Algunos programas Dedicados A la música mexicana Yo me acuerdo Que decían A esta hora En tal local Emisora Presentamos Así canta México Te acordás Y de todas maneras México Pues las canciones mexicanas Son la referencia Para todos nosotros acá Exactamente Son las referencias De ahí Nació pues Nuestra música Cahuasca de Carrilera Que dio origen A la Que hoy llamamos Música popular Claro Y de todas maneras Viene mucho mexicano Ahora está muy de moda Aquello que llaman El regional mexicano Lo mismo El cine Aquí había mucho En toda ciudad Había un teatro Que se llamaba El Teatro México ¿Te acordás? Aquí en Aquí estaba El Teatro México Ahí como a unas Dos cuadras Del Parque Bolívar Era una cuadra De pronto Del Parque Bolívar En toda una esquina Estaba el Teatro México Y se iba uno Ahí entraba A ver esos artistas Tan grandes Y escuchaba Esas canciones Tan bonitas Y salía uno Como contagiado Como cantaba Uno esas canciones Tan hermosas Cuando uno estaba pequeño Y decía Ay que cosa tan linda Que hermoso Que bueno Estar cantando Esas canciones Bueno Traemos precisamente A uno de esos Grandes cantantes José Refugio Sánchez Saldaña Más conocido En el mundo artístico Como Cuco Sánchez Una voz hermosa Una voz Particular Una voz De esas voces Que digo yo Que te llegan Porque yo digo Que la música Más que para escuchar Es para sentirla Él nació en Altamira Tamaulipas Allá en México Gran compositor Gran cantante Hay muchas De sus canciones Acompañadas Con guitarra Hermoso Hermoso Que cosa tan Pues de todas maneras Cuco Sánchez Cantaba como le daba la gana Y se le escuchaba bonito Si Cantaba como le daba la gana Porque no tenía Digamos Un metrónomo Definido O El estilo Era así Una estructura definida Sino que él cogía la guitarra Y empezaba a cantar Como cantamos Digamos Allá en el rancho En el campo Como cantamos En esas reuniones En esas tertulias Con los amigos Hermosa Esta canción se llama Derecho a la vida De ese hombre Que está despechado Que dice Ya no me calienta Ni el sol Precisamente Dice Ya no me calienta Ni el sol Ese es un dicho Que hay en México Cuando usted está Como muy triste Como que no sabe Qué hacer Ni sabe para dónde Coger Ya no me calienta Ni el sol Y Él Murió Hace muy poco Murió Pues relativamente Él murió A los De pronto 88 90 años En el 5 de octubre Del 2000 Y había nació Pues en 1921 Gran artista Cuco Sánchez Tuvo su época Más importante Terminando la década De los 50 Y toda la década Del 60 Pero en todo caso Cuco Sánchez Fue un referente En sus composiciones Y los grandes artistas Como Ana Gabriel Por ejemplo Grabaron Muchas canciones De Cuco Sánchez Y siguen grabando Muchas canciones De Cuco Sánchez Porque se convirtieron En verdaderos Clásicos De la música mexicana Y vuelvo y digo La música latinoamericana Neumelia Derecho a la vida Interpreta Cuco Sánchez Y se escucha aquí En la vitrola parrandera Y del recuerdo De San Pedro TV No me calienta ni el sol Yo sé que me está llevando Parranda sin más parranda Y no se acaba mi llanto De aquella suerte tan padre Que poca me está quedando Óyeme bien corazón Pa' que tanto sufre y sufre Si el sol siendo el astro rey Lo tapa una triste nube Dime infeliz corazón Que orgullo es el que te sube Dios mío dime por qué Yo he de sufrir día tras día Si soy tu hijo señor Tengo también derecho a la vida No me calienta ni el sol A ver si ahora nos perdemos Ya que esta maldita suerte Nos trae de los meros cuernos Si pierdes hoy corazón Pues ya ni llorar es bueno Ya se acabó corazón La luz de nuestro camino Pa' que tantas ambiciones Para que son tantos brincos Si de este mundo traidor Nos vamos como vinimos Dios mío dime por qué Yo he de sufrir día tras día Si soy tu hijo señor Si soy tu hijo señor Tengo también derecho a la vida Vamos a cerrar este programa De hermosas canciones mexicanas rancheras Acompañadas con el mariachi Con esta pareja Aquí los vamos a tener juntos Estos dos grandes Entre los grandes Pedro Infante y Pedro Vargas Extractamos y les vamos a permitir A ustedes ver un fragmento De esta película Que en la que fue protagonista Pedro Infante y así da de profesor Que se llama También de Dolor se canta Vamos a dejarles ver este aparte Porque queremos que ustedes Vean las imágenes Y escuchen este dueto Inconmensurable Le decía yo a Amelia Uno escuche este dueto Y como que le da pena Volver a cantar Porque es que dan Una verdadera cátedra Una verdadera lección De cómo se canta a dueto Y ustedes mis queridos televidentes Que son los que más saben de música Van a entender ¿Por qué les digo eso? Era una cosa espectacular Es decir Ahí si se pone uno como a Rosos Él pone la piel de gallina Cuando oye estas voces La Negra Noche Es una de las canciones Más queridas en México Más representativas Y es de la autoridad De don Emilio Donato Uranga Que fue el que hizo la música De allá en el Rancho Grande Y él nació en 1881 En Tulancingo En el estado de Hidalgo México Gran compositor Y gran arreglista Gran músico Don Emilio Donato Uranga Uno de los grandes Entre los grandes también Los vamos a dejar escuchando Esta hermosura de canción Y les decimos que queriendo Dios Vamos a estar con ustedes El próximo fin de semana Y estamos muy contentos De que nos estén acompañando Hasta siempre La Negra Noche Interpreta Pedro Infante Y Pedro Vargas Y se escucha aquí En la vitrola parrandera Y del recuerdo De San Pedro TV Hasta pronto Fíjese usted Como imita a Prietito ese A ver muchachos La Negra Noche La Negra Noche Tendió su manto Surgió la niebla Murió la luz ¿Me gustó? Ya lo creo Usted es este Pedro Vargas Para servirlo Muchas gracias Pero este ¿Este qué? Este idiota Que se pone a sirva de variedades Señor Malvarrosa ¡Pelaez! Braulio Peláez Para servirle señor Vargas Óigame jovencito Así no se llega Fíjese en lo que canta Y sobre todo en lo que dice Sí señor Pero lo voy a ayudar De cualquier manera Y cántenle lo que oyó Maestro por favor repita Cántenle La Negra Noche Se tendió su manto Surgió la niebla Murió la luz ¿Qué le pareció? Muy bien ¿Usted cree? Sí, sí, muy bien ¿Y qué tal usted Para la segunda? Muy malo No, pero hágame Segunda la misma canción ¿Puede? ¿Podría? A ver maestro Repita hasta que se la aprenda Hágale segunda Ándale Bueno Lo voy a hacer la lucha La Negra Noche Tendió su manto Surgió la niebla Murió la luz Y en las tinieblas De mi alma triste Como una estrella Brotaste tú En ilumina Lárida senda Por donde vaga Loca ilusión Dame tan solo Una esperanza Que fortifique Mi corazón Como en las noches Nace el rocío En los jardines Nace la flor Nace en mi alma Niña dorada Naciste tú Ya veo que asoma Tras la ventana Tu rostro de ángel Encantador Siento una dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas No hay tinieblas Ya no hay tinieblas No hay tinieblas No hay tinieblas No hay tinieblas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.